En la unidad de los Jobs and Professionals, como ya les decía, vimos que había una diferencia entre el presente simple y el continuo. Ustedes ya deberían saberlo, eso fue pregunta de prueba. ¿Y cuál era la diferencia entre ambos? A ver, alguien que me pueda decir, que pueda activar su micrófono y decir cuál es la diferencia between the two, o you can write in the chat, pueden escribirlo en el chat. A ver, ¿cuál era la diferencia entre esos dos presentes simple and present continuous? ¿Cuál era la diferencia? ¿Cuándo se usaba uno o cuándo se usaba el otro? Ok, Damien. Así, Damien, te escuchamos. El presente simple se ocupa para preguntas de qué prefieres, o qué te gusta, o qué haces. Esas cosas. En cambio, el presente continuo se ocupa para frases que están pasando ahora. Ok, frases que están, ¿cierto? Como dices tú, Damien, muy bien, están sucediendo ahora. Eso ustedes ya lo saben, lo manejan. Vamos a empezar a ver el uso del pasado en inglés. So guys, I'm going to share with you, voy a compartir con ustedes. Ustedes me dicen sí. ¿Concierta, profesora, en qué unidad estamos? Es la nueva. Esta es la unidad, si no me equivoco, número cuatro, si no tomamos en cuenta la primera que fue diagnóstico. So this is the new unit. ¿Y la tercera unidad? ¿La tercera unidad? Pregunta, Damien. ¿Cuál fue la tercera unidad? No, o sea, no, no, nada. La anterior. Vimos las jobs y las professions y antes de eso hablamos de shopping, ¿se acuerdan? De los lugares, ¿ok? So guys, if this is not our new unit, ¿cierto? Nuestra nueva unidad se titula a great day out. Ok, a great day out. Ustedes probablemente saben el significado de estas palabritas por separado. Ok, so a great day es un gran día y un great day out es un gran día afuera. O sea, un gran día para pasarlo bien. Elías, ¿tienes tu manito alzada ahí? Sí, Elías, ¿te escuchamos? Tía, ¿cuál es la diferencia de do y do es? Buena pregunta. Esto tiene que ver con el presente simple, ¿cierto? Recuerden que nosotros utilizábamos das solamente cuando se hablaba de he, she, or it. Era el auxiliar. Y nosotros lo ocupábamos cuando hacíamos preguntas con el presente simple. Por ejemplo, does she go to work? ¿Ella va a trabajar? Por ejemplo, esa pregunta llevaría un dos al principio. Esa es la diferencia, Elías. ¿Elias? ¿Estás entendido? ¿Sí? ¿No? ¿Se entendió, Elías? ¿O no se entendió? Usted dígame. Que no, nadie encendió el micrófono y no escuché tan bien. Ah, te decía que la diferencia, ¿cierto? Era que se ocupaba primero para las preguntas y siempre el das se va a ocupar con he, she, and it. Esa es la diferencia. El otro se va a ocupar con el resto de las personas gramaticales. Damián, ¿tienes otra consulta? Sí, usted dijo que está en la unidad 4, pero según el libro está en la unidad 7 y la unidad 4 era en la bioceánica. Sí, porque yo me la salté. Tuve que priorizar y dije, no, esa la vamos a saltar y vamos a ver otra cosa. ¿Por qué ustedes decir, no es como que sea al azar? Porque el próximo año ustedes van a ver en los contenidos que les tocan en sexto, van a ver el tema de los animales, los hábitats. Entonces, por eso la pudimos saltar. Entonces, nuestra nueva unidad. ¿Qué vamos a hacer en esta unidad? En esta vamos a practicar mucho las descriptions, las descripciones, ¿ok? Esta es una de las habilidades, ¿cierto? Que no hemos practicado mucho, así que le vamos a sacar el jugo en esta unidad. Bueno, también vamos a ver el uso del pasado simple, en este caso del verb to be. Pregunta, esto era de prueba. ¿Cuáles eran las formas del verb to be? Esto tenía que ver con el presente continuo, ¿cierto? Y tenía tres formas el verb to be. ¿Cuáles eran? A ver, ¿alguien recuerda? ¿Cuáles eran las tres formas del verb to be? A ver, ¿quién me puede decir? Ok, Sofía dice, I am good, Sofía. Sofía ahí nos dijo una, am, ¿cierto? I am es una forma. ¿Qué otra forma más había? I am, I am studying. Yo estoy estudiando, por ejemplo. Pero si yo ocupo el she o el he, ¿se usaba el am? ¿O se usaba otra forma del verb to be? El is, she is, ok? Is es otra forma del verb to be. Y la última es para los plurales, que es el are, ¿ok? Esas son las tres formas. Is, am y are. Pero nosotros esta vez los vamos a estudiar, pero los vamos a ver en el pasado. Y por supuesto, otra cosa más que vamos a hacer, vamos a leer, ¿cierto? Como siempre, y entender diferentes historias que van a estar in the past. ¿Ok, guys? So, vamos a volver acá al título de nuevo. A great day out. Un día afuera, o sea, un día como de salida. ¿De qué cosas iremos a hablar acá? A ver, esta es una pregunta para ustedes. What do you think we're going to talk about? ¿Qué iremos a ver, a mencionar? Que esas cosas que ya hemos visto, cosas que ya saben, pero ¿de qué? ¿Qué eso es un day out? Un día afuera, un día afuera de qué. ¿Con qué se relacionará esto? Ahí sí pueden enviar su respuesta al chat. Sofía ya escribía, ¿cierto? Las tres formas del verb to be. Bien, Sofía. De ciudades, lugares. Ok, good girl. De ciudades, de lugares. Entonces, por aquí vamos a repasar, ustedes, yo sé que ya vieron cómo mencionar distintos places in the city. Y esta vez vamos a aprender otros. Ok, so we have a question here. Here it says, do you find these places where you live? Do you find, encuentras estos lugares where you live, donde tú vives? So we have the first place is an aquarium. Do you know what an aquarium is? ¿Qué será esto, un aquarium? Damián, levantó su manito. ¿Y sí, Damián? ¿Qué será esto? Eso sí es un acuario, pero yo quería decir que los tiburones, es ilegal tener un tiburón en un acuario, o sea que esa, y ahí hay un tiburón claramente. ¿La mayoría de los tiburones en un acuario se murieron? Sí, se mueren. Así que es inevitable tener un tiburón en un acuario. Es ilegal, ok. Bueno, ¿todos saben qué es un acuario? Sí, tenemos, a ver, parece que hay dos, no, solamente hay uno. Se ve por lo menos este de acá. ¿Hay un acuario aquí en Puente Alto? ¿Hay un acuario acá en Puente Alto? ¿Ustedes saben? ¿Hay o no hay? ¿Hay o no hay? ¿Qué creen ustedes? Para mí que no, para mí que no. ¿El vivo cree que no? ¿No? No, yo nunca había escuchado un acuario acá en Puente Alto. Ok, yo tampoco, nunca había escuchado. Sofía dice que tampoco. A ver, vamos a leer otro comentario. Joaquín dice que no ha visto. Ok, let's see, what about a museum? Do you know what a museum is? ¿Saben lo que es esto, un museum? ¿Un museo? Un museo, muy bien, un museo. Have you visited? Have you visited? Pasado, has visitado. ¿Han visitado ustedes museos? Sí, y me encantó. Yo nunca. ¿Cómo fuiste de, Damián? A ver, para que nos cuente. No me acuerdo, pero al frente de ese museo había otro museo que era de, no me acuerdo si era de trenes o de armas, o sea, de cañón. Sí, pero había un museo al frente que era de eso, no me acuerdo de dónde fue. Sí, pero normal. ¿El story era ahí? Ok, nice. Cristóbal también levantó su manito. Cristóbal, ¿te escuchamos? Yo he ido al MIM. No sé si eso cuenta como museo. Yeah, that's a museum. It's an interactive museum. Es un museo interactivo. Y es muy entretenido. Yo me acuerdo también cuando era chica, iba. A ver, ¿quién más ha ido a other museums? ¿Alguien ha ido a otro tipo de museo? A ver, Sofía dice que también ha ido, Isabela también. Danais dice que no. Igual han ido. Sí, igual han ido. Franco, ¿también fuiste al MIM? Sí. Ok, muy bien. A museos. Entonces, tenemos museos de historia, ¿cierto? Tenemos art museos, museos de arte, museos de lo que sea. So we can have a museum. It could be an art gallery. Eso me recuerda que también he ido al Museo Bellas Artes. El Museo Bellas Artes, ¿ves? Cuenta como otro de los museums. Yo me acuerdo que en el museo me peleé con unas chicas que estaban haciendo una exposición sobre un dinosaurio. Porque la exposición hablaba cosas que eran inexactas. ¿Y te peleaste con ellas también? Sí, yo les dije, oye, pero eso es falso. Porque esto se hacía en realidad. Era una confusión eso. Ah, ¿y no les gustó mucho? Porque las conocían. All right. So, let's see. Vamos a mirar entonces otro lugar que podemos find, que podemos encontrar in the city. A bowling alley. ¿Alguien ha ido alguna vez a this place? A bowling alley. Sí. No, no. I've never been to that place. Yo sí. Yo sí, y me acuerdo perfectamente. Ok. Voy a ir viendo. Fue muy doloroso. Se me cayó la bola de boliche en el pie. Ay, qué dolor. Qué dolor. Usted sí quedó. Tú, te quedó morado. A bowling alley. Es difícil. Yo nunca he jugado a esto. Es difícil jugar a esto, a los bolos. Tira la pelota. Sí, de que es muy difícil. Yo cuando fui, con suerte, se tiró unos bolos. Ay, yo creo que perdería. Joaquín también nos decía ahí, Joaquín Ramírez, que es difícil. Ok. Vamos a mirar la siguiente. An amusement or a theme park. Hay dos formas de decirlo. Amusement park or a theme park. Joaquín Ramírez levantó su manito. ¿Un parque de diversiones? ¿Un parque de diversiones? ¿Has ido alguna vez a alguno de estos? Ah, sí. La última vez que fui, no me gustó tanto porque no podía subirme a algunos juegos porque andaba con mi hermanito chico. Entonces, en los juegos que tenía que medir como mínimo 1.30 para entrar, no podía entrar. No podías entrar porque iban a tener... Yo recuerdo que la última vez que fue un parque de diversiones que fue Fantasilandia. Aparte de ir al tsunami en una montaña rusa, me dio mucho miedo entrar a la monga. No sé por qué. Sí. Yo la última vez que fue al Fantasilandia. Fue cuando un amigo me invitó a su cumpleaños que lo iban a celebrar allá en Fantasilandia. ¡Oh, nice! ¡Eso es bueno! Yo, cuando estén en Fantasilandia, yo me fui al Raptor. ¿Conoces el Raptor? Una montaña rusa. ¡No te dio susto! No, no me dio mucho susto. ¡Oh, no, William! No, yo me enmayo. Yo creo que... Yo me subí al Raptor, pero no me acuerdo. Entonces, eso quiere decir que yo me desmayé. Yo me desmayé en la... En la ride. Ok, chicos. ¿A thin park or an amusement park? ¿Hay acá en Santiago thin parks and amusement parks? Sí. Ustedes mencionaron por lo menos dos. Sí, hay. ¿Qué es un rink de skate? ¿Qué es este, chicos? Un rink de skate. ¿Han ido a estos lugares? ¿Una pista de patinaje? Una pista de patinaje. Muy bien. ¿Han ido? ¿Alguien? ¿Han ido a estos lugares? 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 Yo he ido a una pista de página con mi hermano y con la hermana de mi hermano. Ok. ¿Fue difícil? ¿Cristobal? ¿Patinar o no? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Ahí, sí. ¿Era difícil o no? ¿O era fácil? ¿Cómo lo encontraron? ¿Difficult o easy? A ver. Dos manitos levantados. ¿Franco? ¿Franco? ¿Ahí sí, Franco? ¿Te escuchamos? Es que yo no sé si pude andar porque yo me acuerdo que había como un pato para firmar, yo no sé. Sí, era como un pingüino. Y uno sopolar. No sé si pude andar. No sé si pude andar. No sé si pude andar en los patines normales, comunes, con rueditas, you can do this. Pueden hacer esto. You can do it. Ok, what about the next one? A palace or a castle. Have you visited a palace or a castle in your life? ¿Han ido? ¿Han visitado esto? ¿Un palacio o un castillo? Yo sí. ¿Cierto? 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 Ahí Damián dice que no, nunca. ¿Alguien dijo yo sí? Creo que era el día. Sí, fui yo. ¿A dónde fuiste? ¿Cuál palacio o castillo? ¿Cierto? ¿De Viña del Mar? Ah, ok, nice, very good. ¿Y qué hay del resto? A ver, el resto. ¿Y era grande Elías o no? ¿Eisabela? Sí, era muy grande. Era muy grande. Abajo en el piso. Uy, perdón Elías, ahí sí, te corté el micrófono, ahí sí. Abajo en el piso había un cristal y podías ver todo el mar, ¿cómo iba pasando? Ah, no, yo me enmayo otra vez. Me saco, tienen que sacar ahí porque yo otro día me enmayo. No, mucho susto, mucho susto. Ok, son bonitos los castillos. ¿Alguien de los que no han ido, cierto? Would you like to visit a castle? ¿Le gustaría visitar un castillo, no? Sí. No, a mí no me gustaría porque si es princesa, no me gustaría. Si está abandonado, capaz. No, no es princesa y él sí está abandonado. Entonces sí me gustaría. ¿Es un castillo abandonado o no? Sí. A mí no me gustaría ir porque me perdería. Te perdería, dice Anaís. Yo he visitado igual, ¿cuánto? Tres castillos, creo, en mi vida. Sí. Y son increíbles. Son muy geniales, chicos. Tienen que ir, así que algún día si tienen la oportunidad. Son bonitos. Es muy lindos, preciosos. Ok, chicos, ¿qué es este lugar? Este es un planetario. ¿Eso es un planetario? Un planetario. Un planetario, muy bien. Se fijan que la palabra se parece al español porque esto viene en latín, por eso se parece. Un planetario. ¿Has ido a alguno de estos? El museo donde fui también traía planetario. ¿En serio? ¿Es un planetario? De hecho, yo fui en una excursión, comillas, cuando iba en kinder. Oh, nice. Muy bien. Pero me mareé mucho. ¿Tú te acuerdas, Cristóbal? Sí. ¿Te mareaste? Sí, me mareé mucho porque la silla iba para arriba y como que el cielo se movía. Era raro. Oh, ok. Gael dice, no, I haven't gone to a planetarium, but I would like to. A mí también me gustaría ir. Debe ser entretenido, ¿cierto? ¿Isabela ha ido tres veces? Wow, Isabela, qué genial. Ok, very good. Antes eso, ¿qué era lo anterior que había mostrado? Un planetario. A ver, ¿alguien puede explicar lo que es un planetario de los que han ido? What's a planetarium? ¿Qué es? ¿Qué será? A ver, ¿quién puede ayudar y aquí explicar lo que es un planetario? Un planetario es una zona donde se ven las estrellas, el sistema solar. A veces en videos con una voz, un narrador que está hablando lo que estamos mostrando. Viendo y esas cosas. Como que fuera un cine, una cosa rara, pero no es un cine. Es como un cine, pero de planetas. De estrellas, de planetas, todo eso. Ok, very good. And the last one. Spoilers, perdón. What about this one, guys? What is this? A film studio. ¿Es un estudio de filmación? ¿Un estudio de filmación? Bueno, muy bien. Have you been to one of those? ¿Han ido alguno de estos? Nunca he ido uno. Menos. Me encantaría ir, pero no. Me encantaría ir. Es Universal Studios. Es el estudio de Universal, ¿cierto? Hay varios estudios. Ahí mismo, lo dice tía. Y hay muchos de los estudios, ¿cierto? Que están siempre conectados con los parques de atracciones. ¿Se han dado cuenta? De repente está el estudio y en la isla está el parque de atracción. No, nunca. Nunca me he dado cuenta de eso. Nunca he ido. Quiero ir a la isla. Ah, sí. Sería entretenido. Gael. Ahí sí, Gael. Ya escuchamos. Ah, que toca la manita alzada, Gael. Por eso. So, guys. Estas son ciertas las palabritas nuevas que hemos visto. Tenemos el film studio. Tenemos también el planetarium, como ya vieron. Tenemos castle or palace. We have the skating rink, ¿cierto? La pista de patinaje. The amusement park, como Mampato, Fantasylandia, etc. We have a bowling alley, ¿cierto? And we have a museum, un museo y an aquarium. Estas son las palabritas nuevas. Si se fijan, hay muchas que se parecen en español. Y eso es porque esa palabra posiblemente proviene del latín. Por eso se parece. Y todos los idiomas, y no me acuerdo cómo se llaman, vienen del latín. Sí, los idiomas romances vienen del latín. Eso, romances. Yes. No es que estén enamorados los idiomas. No. Vienen, se llaman así. Ese es el nombre. Pero de ahí viene, por ejemplo, el Spanish, el Español, el Italian, el Italiano, el Portugués, el French. Son idiomas medios primos. ¿Ya, chicos? ¿Sabías que, profe, sabías que en todos los idiomas del mundo, el nueve y el nueve, y la palabra nueve y la palabra nuevo, se parecen? Hay algunos que incluso ocupan la misma palabra para referirse a las dos cosas. Sí, son, de hecho, por ejemplo, nuevo, en español, ¿cierto? Nuevo. En inglés, new. En alemán, neu. Se parece mucho. Pasa con muchas palabras. Entonces, chicos, acá tenemos, y esto se parece, esto me va a decir, profe, esto me trae recuerdos de una prueba, o de actividades, o de actividades pasadas. Entonces, vamos a recordar el uso de preposiciones. Vamos a utilizar, a recordar el uso de las preposiciones. Yo me acuerdo que se las enseñé, les enseñé. Creo que les enseñé cuatro preposiciones, que eran las que hablaban, ¿cierto? Del lugar donde estaban distintas cosas. Entonces, ¿qué preposiciones podemos utilizar? ¿Qué preposiciones podemos utilizar? ¿Como cuáles? A ver, ¿qué preposición? Si le digo preposiciones del lugar, ¿cuál se les viene a la cabeza? A ver. Creo que uno era high pass o algo así. ¿High five? ¿Cómo? High pass o algo así, pasado de algo, creo. Ah, ok. Preposición, ¿cierto? Vamos a hablar del lugar. Vamos a hacer un ayuda a memoria aquí, para que podamos hacer nuestra actividad. I'm going to insert it, lo voy a poner acá. Lo voy a poner acá abajito. Vamos a utilizar four prepositions. Cuatro preposiciones. Ah, aquí las tengo notadas. Next to, in front, between, and behind. Eso lo utilizamos en la unidad cuando describíamos y dábamos direcciones, ¿se acuerdan? So, next to. Something that is next to. Algo que está next to significaba qué? ¿Qué estaba en qué parte? Después. Sinónimo de después. Sinónimo, es un sinónimo de después. Al lado de, bien, Gael. Al lado de, ¿cierto? Está al lado. Al lado de tal lugar. Then we have in front of. ¿Qué es el frente? Al frente, de. Al frente, o frente, ¿cierto? Then we have the opposite, el opuesto que era behind. Sí, al frente. ¿Cuál es el opuesto al frente? Atrás. Atrás, very good. And we have between. ¿Qué significaba between? Entre. Entre. Siempre entre dos lugares. So, guys, I'm going to ask you, les voy a preguntar por the position of these places. Entonces, la posición de estos lugares que ustedes ven acá. From one to eight. Ok, so, where is the gallery? Gallery is number seven. So, where is the gallery? ¿Cómo podríamos responder eso? Where is the gallery? ¿Dónde está la gallery? ¿Cierto? ¿Cómo podríamos responder eso? Ustedes, chicos, pueden enviarme la respuesta escrita al privado para ir viendo si la logran hacer bien. Ok, les decía, Krankenhaus. That's hospital in German. Ok, where is the gallery? ¿Dónde está, cierto, la galería? Y aquí nosotros vamos a tener que utilizar these words. Estas palabritas. ¿Dónde está la galería? Where is the gallery? Joaquín Ramírez levantó su manito. A ver, Joaquín. ¿La escuchamos, Joaquín? Tienes que activar tu audio. Ahí sí, Joaquín. A ver, try again. Inténtalo ahora. Where is the gallery? Ahí sí, Joaquín. Next to bolos. Ok. The gallery is next to? Los bolos. Los bolos. ¿Cómo se llaman los bolos? Bochín. Allí. Bowling alley. Very good. The gallery. Le puse the gallery. Me comí la Y. Tengo. The gallery is next to the bowling alley. Very good. Si yo le pregunto, ¿qué otra dirección podría abordar? Eso. Bien. ¿Sí, Joaquín? También al lado del palacio. ¿Y? Palacio. Palacio. Next to the palace. Very good. It's next to the palace. ¿Qué otra más podríamos decir? A ver. Ok. Gael decía, the gallery is in front of the theme park. Very good. Ahí también decía lo mismo. The gallery is in front of the theme park. Very good. Si yo quisiera utilizar la preposición entre. A ver, Damien está levantando su manito ahí. ¿Cómo quedaría eso? Eh, the gallery is in front of the theme park. Bowling and, ¿cómo se llama esto? Palacio. Between the bowling alley and the palace. Very good. Si se fijan, ¿cierto? Nosotros estamos ocupando las prepositions to talk about the place. Para hablar, ¿cierto? Del lugar. Recuerden que hay muchas formas de hacerlo. Ustedes pueden mencionar, ah, está al frente de este lado. No, está al lado de este otro. Está entre estos dos lugares. So you have a bunch, un montón. Eso es un bunch, a bunch of different answers. De distintas respuestas. So guys, ahora necesito que ustedes en el chat, el resto también me envíen. Ok, yo les voy a hacer una pregunta y ustedes le van a responder. So, where is the planetarium? Ah, yeah. Where is the planetarium? Where is it? Y ustedes ahí lo escriben, pueden seguir los ejemplos que hay acá. Where is the planetarium? Where is it? Necesito que me lo envíen al privado, ¿cierto? Que no se lo escuché bien. Where is the planetarium? Where is the planetarium? Y ahí tenemos algunos ejemplos con la gallery. So, where is it? You have to send it. Me lo escriben, ¿cierto? En el chat y me lo envían para que yo los pueda ir leyendo su respuesta. I'm going to drink some water now. Voy a beber un poquito de agua. Where is the planetarium? Planetarium. ¿Cuál era la pregunta? Where, ¿dónde, cierto? Is, ¿dónde está el planetarium? Where is the planetarium? ¿Dónde está el planetarium? Yo necesito que ustedes me respondan en el chat para saber que están participando, ¿cierto? Que están intentándolo. Where is it? ¿Dónde está el planetarium? Ok, very good. Ok, Damian ahí me envió su respuesta. Muy bien, Gael, very good. What about the rest? ¿Qué hay del resto, chicos? Where is the planetarium? Franco. Ok, Franco. Good. Joaquín, very good. So, podemos decir distintas cosas, ¿cierto? We can say, for example, that the planetarium is next to the theme park. Está al lado del theme park. Podemos también decir que el planetarium is in front of the palace. ¿Cierto? Esas son como las dos opciones. Next to and in front of. All right. Where is... Vamos a ir con la segunda. Where is... Where is the skating rink? Where is the skating rink? Where is the skating rink? Y ahí ustedes escriben en el chat, ¿cuál de las preposiciones podríamos usar, ¿cierto? Y la complementan con los lugares. ¿Qué dijo, profe? Where is the skating rink? Where is the skating rink? Where is the skating rink? Okay, ahí veo algunas respuestas. Where is the skating rink? ¿Dónde está, cierto, la pista de skating? Okay, good, Isabela, very good. William, nice. Where is the skating rink? Okay, good. So, there are many options, ¿cierto? Hay muchas opciones. Algunos ahí escribieron, Ah, Miss, the skating rink is next to, ¿cierto? O está in front of, porque hay una calle que parece que ahí divide también. Está next to o in front of the film studio, ¿cierto? Otros dijeron, The skating rink is in front of the... What is number five? ¿Qué era el número cinco? Aquarium. In front of the aquarium. Okay, so, that's good. No podemos usar between, porque acá nos falta, nos debería, deberíamos tener otro lugar, ¿cierto? ¿Qué lugares están between? Por ejemplo, bowling alley, the film studio, El dos, el tres, el siete, el siete. Exactly. Two, three, six, and seven could be between, ¿ok? So, pero hay más lugares en la ciudad, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, el cinema. ¿Qué era el cinema? Cine. El cinema. Va, el cine, el cinema. El cinema era el cine, ¿cierto? We have restaurants. ¿Qué eran los restaurants? Retrobaranches. Un placer. We can go to a library. ¿Quieres una librería? ¿Librería? ¿Librería, are you sure? ¿Librería? ¿Librería? ¿Librería, library? ¿O biblioteca? Ah, biblioteca. Recuerden que la bookshop es la librería donde uno compra, ¿cierto? Pero la library es la biblioteca donde uno lee los libros, los pide prestados. We could have also a gym. ¿Qué será un gym? A gymnasium. Aquí también ocupamos gym. Es un gimnasio. Un gimnasio, very good. We could also have a, well, we can have schools, colegios, ¿cierto? Pero pensando en lugares that are fun, que son de diversión. ¿Qué otro lugar, cierto, puede servir como para cuando uno tiene un día libre y quiere salir? ¿A qué otros lugares puede ir here in Santiago? Acá en Santiago, ¿eh? Joaquín. In the park. We can go to the park. Good, Joaquín. Va, sorry, Damián. Joaquín había levantado su manito. Joaquín, ahí sí, te escuchamos. Tienes que activar tu micrófono. Un restaurante, ¿cuál? Restaurantes. We can go to restaurants. Hablar con sus amigos. To the park. What else? ¿Qué otro lugar es entretenido para ir? Si tenemos el día libre acá en Santiago y queremos ir a pasear a algún lado. Cinema. We can go to the cinema. Ok. Happyland. We can go to Happyland. Ok, very good. El palacio. Si tenemos uno, we can go to the palace. Podríamos ir al palacio de gobierno. The coin, la moneda. Ok, we can visit that. We can go to the Santa Lucía Hill. El Cerro Santa Lucía. So, guys, we have different places. Aquí tenemos, cierto, distintos lugares que podemos visitar. Ok. Is it clear, guys? Está claro. Hasta aquí utilizamos las preposiciones para hablar, cierto, y para recordar, refrescar, el cómo se hablaba de la ubicación de las cosas. Ok. But now, ahora vamos a saltar de lleno a lo que se trata la unidad. Tiene que ver con estos lugares. This is your on your book. Denme un segundo para tomar agüita. I see. Guys, this is on page 94, and we're going to read this. Vamos a seguir la lectura. Here is Anita and Kim. So, pay attention, guys. This is here. We're going to listen. Anita and Kim are looking at photos on the computer. Look at this photo. I was at a bowling alley with my brother. How old were you? I was eight. My brother was ten. I like this photo of the theme park. Me too. I was really excited. Look at my dad. He was scared. Is this you at the beach? Yes. I was with my mum. Was it hot? Yes. It was very hot and sunny. It was summer. Come on. Let's go and take some photos. Good idea. Okay, guys. So, we heard this. It's a brief, brief conversation that these two friends have. So, what were they looking at? ¿Qué estaban mirando? Si estas dos amiguitas acá en la conversación. A ver, ¿qué me puede decir? Fotos. Estaban mirando photos. Okay. Y una pregunta bien clave. Estas fotos, que como decía Franco, ¿son fotos actuales o son fotos cuando ella era niña? No, cuando eran pequeños. Cuando eran pequeños. Okay, very good. Eso es clave, ¿cierto? Acá decía, Anita and Kim are looking. Eso, presente continuo. Están mirando las fotos en el computador. ¿Cierto? Y ahí, primero, ¿cierto? Anita decía, look at this photo. I was at the bowling alley with my brother. Acá, en esta parte, chicos. ¿Querrá decir, yo estoy? ¿O yo estaba? Yo sí. Yo estaba. Yo estaba, ¿cierto? Yo estaba en bowling alley. Tiene sentido porque estabas hablando de algo del pasado. Tiene sentido. Estamos hablando. Estamos contando. Ah, estas fotos de este momento porque yo estaba haciendo esto. Estaba visitando tal persona. Estaba, ¿cierto? It was in the past. Y acá, fíjense, le pregunta. How old were you? ¿Qué será esta pregunta? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tenías tú? Ah, very good. ¿Cuántos años tenías? ¿Cierto? No es, how old are you? Si yo les pregunto a ustedes, how old are you? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué me responderían? Eleven. Eleven. Ok. Pero imagínense que hay una foto de kinder. Yo tengo una foto aquí de kinder de ustedes. Y yo les pregunto, how old were you? ¿Cuántos años tenían ustedes en esa foto? Three or four. Four, five years old. ¿Cierto? Eran mucho más chiquititos. Entonces, si yo les responde, le dice, I was eight. Yo tenía ocho. And my brother was ten. ¿Ok? Yo tenía ocho. Mi hermano tenía... Tenía diez. Me gusta la fotografía del theme park. ¿Qué es lo que era un theme park? ¿Lo vimos hace poquito? Parque de diversión. Parque de diversión. Me too, le dice. I was really excited. Estaba muy feliz, muy entusiasmada. Look at my dad. Mira a mi papá. He was scared. Scared. El papá estaba bien asustado. Estaba muerto de miedo. Le tomaron justo. Mira a mi papá. Estaba asustado. Si miran bien cerca, ¿cierto? Se ve la cara del pobre papá y todo asustado. Que se le sale loco. He was ya? Yes, I was with my mom. Was it hot? Claro, está preguntando por el clima. ¿Hacía calor? Estaba cálido el día. Estaba cálido. Vamos a sacar más fotos. Les dije hace un momento, nosotros vamos a ver en esta unidad ¿Qué pasó hace días, hace horas, vivencias, etcétera? Ok, acá tenemos el famoso verb to be, que yo les pregunté hace un momento. Tenemos los distintos pronombres y en el pasado ya no voy a decir I am, voy a decir I was. Por ejemplo, I was at the film studio. Yo estaba en el film studio, o yo estuve en el film studio. Ok, then I am going to use he, ustedes saben que he era el, she, ella, and it para cosas y objetos. Todos ellos van a ir con el was. Por ejemplo, he was eleven years old. ¿Qué querrá decir esa oración? He was eleven years old. ¿Él tenía once años? Él tenía once años. She was my friend. Era mi amiga. Ella era mi amiga. It was cold. Estaba frío. Estaba frío. Estaba helado. Si me quiero referir al día. Y luego tenemos los plurales acá. Tenemos we, nosotros o nosotras. You, ustedes. Y they, ellos o ellas. Y todos estos, como son plurales, van a ir con where. Aquí estábamos en el parque de diversiones. Estábamos, ¿cierto? Estábamos en el parque de diversiones. De diversiones, ¿cierto? O they were at the skating rink. They were. Ellos estaban en la pista de patinaje. ¿Ok? Si se fijan, ustedes lo que se tienen que aprender es que el verbo to be en pasado va a tener solamente dos formas. Was y where. Was va a ser para los singulares, en el caso de I, he, she, and it. Y con los plurales siempre va a utilizar where. ¿Ok? ¿Está claro, chicos? ¿Está claro hasta aquí, chicos? ¿O tienes preguntas? ¿Está claro? Ok, vamos a verificar con algunas preguntitas. Pero, profe, ya estamos casi en la hora. Sí, pero no importa. Voy a revisar. Entonces, ¿nosotros para utilizar el was or where nos referimos al tiempo presente? Falso. ¿Para qué nos referimos? Pasado. For the past, ¿cierto? ¿Yo puedo utilizar el where con los singulares? Falso. Falso. Solamente vamos a utilizar en el caso el singular cuando uno utiliza el to, you, you were. En ese caso solamente, pero en el resto van a ir siempre con was. ¿Ok? Esto es lo que ustedes se tienen que aprender para la otra clase, chicos. El verb to be in the past, porque lo vamos a seguir viendo. ¿Ok? Y repasar también el vocabulario nuevo que vimos hoy día que tiene que ver con el film studio, planetarium, palace, gating ring, amusement park, bowling alley, a museum, an aquarium, etc. ¿Ok, chicos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Quedó claro? Bien. ¿Sí? Ok, chicos. Estamos listos, chicos. Entonces, estamos listos para la clase del día de hoy. En... I'll see you. Los veré entonces next class, la próxima semana. Recuerden repasar, chicos. Estudiar los lugares de... Los nuevos lugares de la ciudad y también... ...